Bueno, chavales, es real la secada al polcho, es real, la veremos hoy, la analizaremos No ves de salir de tu casa, solo nos avergüenzas en la cancha Ya, bueno, dos goles, tres asistencias, un shootout metido Si eso es avergonzar, pues Teddy, tú sabes Te seco, sé que lo veremos, ahora lo veremos, lo analizaremos, chavales Desde aquí, dar las gracias a la gente de Ibai que confió en mí para estar allí en el Ibai Néfico Ha estado divertido, la verdad La gente se piensa que yo me fui rayado o algo así, y no fue así, para nada ¿Qué te pareció Piqué jugando? Ibai Mediogás, como la gran mayoría de personas que estábamos del Ibai Néfico La gente me dice que yo me puse en serio, bueno, yo me puse en serio a un nivel del partido Cuando ya bajó Ibai y nos dijo, tú, Teddy, vamos a ponernos en serio porque no puede ser esto Que no le voy a meter el cuerpo ahí a muerte a Gemita o incluso a Papi Gaby Edgar te sacó a bailar jugando al 9% Pero, ¿por qué? Porque me hizo un gol de caño de suerte No lo niegues, Edgar te bailó ¿Pero qué es bailar, chavales? Que me meta un gol de caño Es bailar, pues si no hizo nada más Te tiene de hijo Edgar, bueno, que me tenga a mí de dejar Ok, Edgar me bailó, espero que siga bailando la gente de la Kings Y no a mí en un partido benéfico Es que, tío, me venís a picar, chavales Me venís a picar Me tengo en charlas Carbono, pero una cosa, yo no he visto nada ¿Qué dice el Polo? Tú, pero escuchadme, que yo no he reaccionado a nada Tú, 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 una cosa, Polo ¿Cómo fue la secada de Edgar, tío, que te metió? Bueno La de... Tú te vas a por tu chat y te lo está metiendo todo el mundo, tío La de Edgar, ¿no? La de Shekiam, tío La de Shekiam, tío Y la de Papi Gaby A ver, una cosa Yo aquí, vamos Es verdad, sí, me sacaron, me follaron, lo que queráis Tú ponte la cámara, tete Pues si estoy, había puesto la cámara Pablo, buenos días, tío A mí me sale Pero escucha, vamos a ser serios A Papi Gaby, en esa de la banda Si yo voy al 100%, lo mando, bro A la cabina de comentaristas, lo mando A ver, Papi Gaby, trae hardea Trae hardea, que flipas Pero si en nuestro partido Iván Suer, traejas la gente Temo, iba full trae hardea No, pero a ver, una cosa En nuestro partido empezó del chill Empezamos jugando en 1x1 Sky En el 2x2, no sé, Coy Sevilla No sé, se fueron poniendo Llegó un momento que se mete Papi Gaby Y empieza a padrear y empieza a meter goles Papi Gaby Y después decimos, hostia, pues salgo yo Meto un gol, tal, no sé qué Y después sale Edgar, mete tres goles Porque Edgar, parece que no Pero iba bastante trae hard Hasta en la final iba trae hard, Edgar Si lo vierais como se estaba quejando De que movieran las porterías Y de que un... Iba bastante trae hard Si, hay un primer plano de él cuando mueven la portería Todo rayado Bueno, vamos a ver el partido seguramente más No interesante, porque hubo muchos partidos divertidos e interesantes Pero seguro, no es serio tampoco Pero un poco de pique, ¿no? Un poco de... Esta reacción va a demorar dos horas, verás Pues tiene toda la pinta ¿Lo vais a hacer ahora? Porque, chat, si Polo tarda una hora en reaccionar a un partido que no es suyo Imaginar cuánto va a tardar en un partido suyo O sea, vamos a ver las acciones ocho veces Estoy preparado, Polo, estoy preparado, no pasa nada Es un partido del chill Mira, eh, mira Mira, mira ¿A quién están señalando? A Papi Gaby A Papi Gaby o al Vitu, ¿no? Mira el pocho aquí Va a durar dos horas, literal Lo has dicho bien A ver, pero eso es importante, ¿no? A Papi Gaby A Papi Gaby porque no sabía que iba a jugar ahí Mira, mira ¡Ahí ya en Mimba lo hacen! ¡Ahí ya en Mimba lo hacen! ¡Qué cojones! Mira, mira la Gemita como lo sabe ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se lo estoy diciendo! Porque repetía partido No, no Eh, Gema y Sara lo hacen porque están jugando con aniquiladoras No, no, no No, no No, yo creo que sí Tío, Beguer, ¿tú tendrías que ir conmigo, Beguer? ¿Qué haces? Tío, no, no, yo no voy con nadie Yo soy objetivo Polo, soy objetivo Polo, ¿qué te estás diciendo? Polo, tienes que respetar las opiniones de los demás Exacto Que sí, que ves, que lo están haciendo Lo están haciendo porque son de porcinas Y ayer estaban jugando con aniquiladoras Aquí empezamos mal Vale, ahora antes de empezar Muy bien, Coy Sevilla se esforzó mucho Muy bien, Coy Sevilla, eh Muy bien Coy Sevilla en mi piel Dice uno en el chat Cambiar a dos que no saben jugar por Papi Gaby y Susi es un robazo No, no, es que encima que no los cambiaron Que Oriol Kerole jugó Una cosa, Polo, antes de empezar a ver el partido Si volvieses para atrás ¿Te habrías esforzado más? ¿O crees que te esforzaste suficiente? No, no, escúchame Si volviera para atrás y yo el dos para dos Me las fumo todas yo Todas Me las fumo todas Y a Papi Gaby le meto un entradón del 15 en la banda No hiciste ni una, dos goles y tres asistencias Venga, tiende Os invito a que os quedéis a verlo Espe, de aniquiladores Contra ¡Skyn! Sale Sky Sky con Sevilla de portero ¿Qué tal Sky? Que no lo vi jugar Pues minuto 6 ya no podía con su alma Mira Sky, Sky esto es épico La de Sky, eh ¡Uy! ¡Qué bien, Sky! ¡Sigue! ¡Vamos Sky! ¡Qué bien! ¡Uy, no, cómo corre! ¡Uy, no! Corre timidín, ¿no? ¡Ay! Mira, carchez, eh Infra carchez Infra carchez, eh Los comentarios que voy a hacer No son para nada en serio Son risas Estamos aquí de risas Bueno, sí Espe es buena pero tiene dos de ritmo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Pobre Sky, tío No quiero reírme ¡Hofía! No, pero para, Polo Has clavao el frame, eh Has clavao el frame Haz el ruido ¡Piu, puf! El PP es el de Piqué Piqué es el primero Nancla y Vitu Vitu jugaba también Nancla con cositas, eh ¡Qué bien! Espe no podía más, eh ¡Sí! ¡Gol! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Gol! ¡Dios! ¡Golazo! Espe dos de ritmo, eh Sí, sí ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Sigue tú! ¡El avión de Bilbao! ¡Sí, vamos! ¡Sigue tú! ¡Ya entro yo! Va un poco de azúcar Bueno, pues ha entrado Polotelli Si es posible ¡Tienes cara de cabreao ya ahí! ¡Me acabas de entrar! Mira, hasta ahí voy un poquito… Bueno, la robo Polo, Polo sin piedad Polo, Polo sin piedad Mira, pero regaleo Del regaleo, bro ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡El regaleo! O sea, no iba en serio Me hago un fake Rabona ¡Vamos! Fake Rabona Hola, ¿qué rara que viste? Y mando el pase Como no cuento como asistencia Esto ya no sé qué es una asistencia No, pero ¿qué haces Metiéndole el pie ahí a Gemita A muerte, cabrón? ¿Pero cómo a muerte? A ver ¿Pero cómo a muerte? O sea, esto se supone Que era una falta, ¿no? Sí Polo, Polo sin piedad Polo, Polo sin piedad Toma Fake Rabona a Gemita ¿Vale? ¡Gol! ¡Gol! Nah, no lo contaría como asistencia No, no, la contarás tú Ah, va, va, va No Recuerda que estás jugando en la Kings ¡Uy, uoh! Gol en propia, ¿eh? De Coisevilla Gol en propia de Coisevilla Gol de Destry Mira las gafas, tío El pobre Coisevilla ¡Ay, las gafas! ¡Es verdad! Están como media hora riéndose Con él Ahí lo acabo, es verdad Ah, no Se me traba con la otra pierna De hecho, Ibai O sea, eso es de patosillo, ¿eh? A ver, no soy muy estético ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¿Pero cómo le pones el pie así, cabrón? Pero si no… Que sí, que sí Pero piensas el balón fuerte O sea, si le llego a puntear el balón Y se lo lleva Me dicen que me ha humillao Por enésima vez Si voy fuerte, ¿por qué voy fuerte? Si la piso, porque la piso Es que no lo entiendo Pobre David Alba, tío El jabalí de… De Milán, Nueva York y el tru ¿Cómo? Has hecho un movimiento de terror héroe En plan me agacho Sí, sí, sí Vale, primero… ¡Olé! Te pareces a Piquen De Esmética, ¿eh? Qué bien Sí, él, ¿no? Muy bien Muy bien, combinativo Pared Muy bien Hostia, estás secando a Sequio mía De momento Me creces con mancos ¿Pero qué decís? Pues si no estoy diciendo nada Cuidado Este pasote es al roncero, ¿no? Buen pase, ¿no? ¿Sequio? ¡Bien! ¡Qué bien, Poncho! Un robo, gente, apuntarlo ¡Otro más! Polo, dilo, dilo ¡Otro más! Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo ¡Carda, coño! Las cosas que te hacéis bien, dílas Atención, que está Liori Que en teoría estaba lesionado Mirad el verdadero lesionado El pase para Serezade ¡Qué bien, Serezade! ¡Qué bien, Serezade, Polo! ¡Polo, Polo! ¡Polo, Polo, Polo! ¡Polo, Polo, Polo! ¡Polo, Polo, Polo! ¡Polo, Polo! ¡Polo, Polo, Polo! Doble caño, pero mirad a quién es el doble caño Por favor No, no, ya, ya ¿Quién crees que sea? Rüdiger y Amilitao No, no, pero Que le están haciendo un doble caño A Uriol Querol Y a Zekiam ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer, Beguer? De momento, la secada del Zekiam No sé dónde ha empezado, eh La secada del Zekiam ¡Hostia! ¡Ojo, comadre! ¡Uriol Querol, eh! Hasta aquí el partido está chill, ¿no? Sí Sí, sí, sí Nadie ha subido de tono Ni le ha ido a muerte Ni tal Empieza a ir mal Cuando cambiáis de portero, eh ¿Se ha metido buen de portero? Sí, ya está Vasco y Sevilla, ¿no? Vasco y Sevilla Hostia, buen balón Y muy bien Temo, eh Muy bien Majao Otra vez Nos lo hemos pensado dos veces Ojo Gente, otro pase Y en portero Ah, mal pase Sí, mal pase Cuidado Un poco forjado Aquí mete el gol Edgar A ver, la secada que te mete Edgar Alvarooool ¡Uy, uy, uy! Hostia Se lo deja a Hugo, eh Lo hace muy fácil, ¿no? Bueno, al menos hay que decir Que te esfuerzas tirándote al suelo Lo aguanto un poquito Lo hace bien Edgar Tira con el interior Aquí Polo muy mal ¿Cómo mal? ¿Pero qué querías que hiciera? Es diestro Muy mal Mira tu defensa Mira tu defensa, claro A ver, ¿es un lleva inéfico o me estoy jugando la Champions? Vale, no Pero si te hubiese venido Sekiam Te compro tu defensa Eso es Si te viene Edgar Álvaro Un puntito más de agresividad O sea, yo con Edgar tengo que ser 90 agresivo Con Papi Gaby 70 Con Sekiam 50 Con Gemita 30 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Acabas de dar con la clave ¡Aleluya, tío! ¡Aleluya! De verdad, de verdad Pero bueno, va tranquilo Este penalti es mortal, eh Le dijo Si lo metes, entra otra vez en la Kings League ¿Uriol qué hizo? ¡Aleluya! 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 Cuando lo ha fallado, eh Hombre, tío Yo… Yo quería ¡Hala, hala! ¿Qué hace? Esto de Edgar para mí es trajardear No, no, espérate Y teniendo a Sara Roncero al lado ¿Sabes? Yo quería Esto… a ver ¡Aleluya! 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 ¿Pero qué es esto? Se pasa, se pasa Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que hasta que entra Edgar No se empiezan a… What the fuck Pregunto yo, chaval What the fuck What the fuck Se la quitan, le tiran La coge Y bimba Mira el polcho Mira, mira Mira la miradita del polcho Y mira, tío Mírate, mírate Madre mía, os dejo a los 3 centavos Esto a mí me parece exagerar, bro Esto es trajardeada Hola, hola, hola Y momento Y aquí le hace el caño Porque se la va a robar a muerte El cabrón, eh Ojo Polo Ala, 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 ala ¿Tú qué hacéis, tío? Sí, aquí ya os pusisteis en serio todos Bro Metió un pase picadito, eh Bueno, a ver, no Yo aquí banco Que Polo, o sea, al final Está viendo a Temo Está viendo el smart Que irá al pase Ya está Mira aquí lo tryhard que se pone el Papi Gaby No, 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 escúchame Escúchame Esta es la jugada Polo, escúchame Aquí Papi Gaby ¿No crees que podría haber chutao? ¿Y por qué la pasa? Porque Papi Gaby Entiende lo que es este tipo de partidos Sí, sí, ahora mírate Aquí Papi Gaby Aquí Papi Gaby Podría haber chutao Yo en la Kings la reviento esa bola Mira, mira, mira Yo aquí ¿Tú crees que aquí no le pongo el cuerpo Y me lo fumo? A ver A ver, déjalo a ver Mira cómo se pone Que se tira al suelo y de todo Mira Yo estoy chill Bro, aquí te humilla Aquí te humilla, nen Pero es aquí voy del chill Mira cómo voy Bueno, pero él también Bueno, el Tío, el Mira, mira Polo derrotado Este balón es buenísimo No era mala No era mala No era mala Muy fuerte Para mí parecer muy fuerte No, parando banco Pero Polo ¿Por qué te hacían centrar a ti Si eres el más alto? Pero a ver ¿Cómo voy a poner a centrar? Si no ves que no hay nadie Para rematar ni nada La gente no se movía Te mocentra Y rematas tú ¿Dónde están? Pero si yo fui el único De buscar el balón Y aquí mete El Edgar De caño Que bueno Para mí es una suerte Que flipas Está bien definido Pero mete de caño De verdad ¿Qué hago? Uf Es un golazo Es un golazo Es un golazo Pero de diez entra en la mitad Porque dos o cinco Me rebotan en la pierna Ibai se empieza a cabrear, eh Albert Yo sé que no Albert Haz algo Es que se quedan todos atrás Ahí va Cucharita Joder Demasiado alta La intención era muy buena Era muy buena Era muy buena Siempre demasiado alta Porque le da tiempo Y al portero a salir La jugada es Temo a Polo Polo a Temo Un momento ¿Tú estás viendo mi equipo? ¿Dónde está? Mira cómo está la ubicación De todos los jugadores Es verdad Sí Necesitamos que vuelva Ahí va Cucharita Temo Uf Mira, mira, mira Tira atrás Tira atrás Timo aquí Lo hace de cojones Temo presiona Ve que es esta chica Perdonadme Que no sé cómo me llama Y fíjate lo que hace Temo Fíjate en Temo Ahí ¿Vale, Polo? No va fuerte Simplemente mete el pie En medio de la trayectoria Incluso la deja Deja que pase el pase Con todo esto Entra Susi, eh Que no estaba en el Ibai Mika, perdones Mika era Que no sabía cómo se llamaba Ahí Vamos, Pochi Vamos, Pochi Véjate ¿Creéis que Susi debería haber dicho Hostia, es Pochi Voy al 20% Y lo dejó pasar? Pregunto Es que a lo mejor Nadie le había explicado Lo que era el Ibai Néfico Ah A ver, Laura No banco Si vas al Ibai Néfico Tú sabes a lo que vas También es verdad Que era primer minuto Del juego de Susi Que venía con más ganas Ven, tío Por favor, te voy a mutear Me hace gracia Porque la gente viene aquí Diciéndome Te estás picando por Ibai Néfico Yo no me estoy picando Yo estoy tranquilísimo en mi casa No me fueron en el campo algunos La única traijardeada del pocho Es cuando se la robo a Gemita Que es cuando entro al campo Que meto las islas Pero estás de acuerdo, ¿no? A lo mejor me pasé traijardeando ahí Pero tampoco es que le vaya a meter el cuerpo Simplemente le corto el pase Pase el pocho No respira como debería Claro, entonces Así me lo pasé Y hola, hola, tú Edgar están torlaos, eh Muy jeve, muy jeve De momento, Edgar Padre de Temo, eh ¿Qué tal el pase? No respira como debería Bien Pero a mí A mí me habría gustado más Que hubieses hecho un pase a Nancla Estabas solo, lo tenías a dos metros Que… Míralo, míralo ¿No crees que ahí se la podrías haber pasado? Sí, que parece que nos estamos cachondando Que no, coño Que esto lo sé a mí amigo mío A ver, es que yo no lo sabía Yo no lo sabía Que lo sé para la gente Que esto lo hablas con él Y se ríe y te lo cuenta y tal Pero que es por eso No, no, yo… Aquí lo haces bien Aquí le das margen Vale, 4-4, llegamos al lado De momento, ¿quién está yendo traijard? Edgar Edgar claramente Edgar claramente yo un poco temo Vale, ¿quién ha sido el mejor jugador de porcinos hasta ahora? Temo ¿Cómo va a ser Temo el mejor, chavales? Pero si le metí el pase yo y le han robado 30 balones ¿Cómo va a ser Temo el mejor? Ander, tú dos goles y una asistencia Por lo tanto, tú ¿Temo de qué? Si no ha hecho nada ¿Qué ha hecho el Temo? Un caño ¿Y la secada de Sekiam ha empezado ya? Pregunto Pregunto, chavales Ojo que sale Papi Gabi Sale Papi Gabi Mirad cómo sale Papi Gabi Contra Nancla y Ander Ah, vale, y Ander Hola, 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 hola Mira Nancla La chapucilla Nosotros llevamos del chill Esa es la realidad Mira esto Bueno Madre mía Ahí Esto me parece una sobrada bastante buena Y no me parece try hardeada esto No, esto está bien Al final Ander para Nancla Creo que en Nancla meten un gol Creo que en Nancla meten un gol Lo hacen bien Nancla meten Muy bien Bien Nancla Muy bien Muy bien Muy bien He visto peores dos contra dos En la liga Que este Y Papi Gabi Y Papi Gabi defendiendo full En serio La try hardeada máxima Vamos a ver Karchez Karchez ahora Ojo, qué bien Uy, qué bien defendido No hay nadie No hay nadie Qué mala gente vamos a tener Papi Gabi Papi Gabi le pega el gol Papi Gabi le pega el gol Papi Gabi Tu match Si fuese Aniquiladores Habría cambiado a Papi Gabi ahora Y ponía a este Ponía a otra persona Que no lo hubiese hecho al lado Aquí lo cambian a Papi Gabi Después de esta acción Pero es que claro Es lo que yo te digo En el uno contra uno Dos contra dos Tres contra tres Lo que mola es el show Lo que mola es Ver un Adri Contreras Contra un DJ Mario Mola ver Algo así Pero Schwan Me dicen Schwan Ramos iba igual Pero es que Schwan Tenía jugadores delante Que también iban en serio Que también saben jugar a fútbol Que también son buenos Lo de Papi Gabi Aunque yo lo quiero con locura Y me parece una bellísima persona Y me cae de puta madre En algún momento No da gracia Que te regateas de aquí el nancla No sé qué Y aquí me están gritando Todos los de la banda Aquí está Edgar gritándome Todos me están gritando Todos me están diciendo Eh, tío, ¿qué haces? Si yo miro al bando Mira, miro para allá Descuidos constantes Descuido Polotel y descuido Polotel y descuido Mira, mira que he sobrado Haciendo toques Pim pam Contra Sequia Se viene secada Se viene secada Se viene secada Ponte una pinta Mira, ahí justo cuando me seca Pero en el área, hombre Eso Y aquí Poche y Pumen Fuera de juego Estoy yendo Tryhard Bien Polo Muy bien Bien Polo Lo tiro para atrás Eso Es verdad Es verdad Fuera de juego Lo peor es que… Y le haces así, eh Y le haces así, eh La cena del italiano Y esté celebrando el Pochipom Acaba de meter El Pochipom Descuido Ahí se raya Aquí se raya El Pochipom Pues no lo hace mal, eh Es buen control Y buen chute, eh Estoy ahora mismo muy jodido Y encima he hecho un corazón No, no, Ibai se raya Que flipas, eh Mirad esto Tira, tira Esto es historia ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, sigue! ¡Pasa la, pasa la! Pero me dan de destacar, gente ¡Uh! Y no te la pasa Mirad dónde está Karchez, tío Me he tomado la pida El polo, eh Mirad con la pida No te la pasa Tira, tira, Pochi Estoy tremendo a su ritmo Pa que la vea Pero que es Pochipom, bro No has tirado de que chute, tío No has tirado de que chute Deja de que chute Escucha, que a mí me la da aquí Avanzo y se la devuelvo Y la mete él ¿No lo entiendes? ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Pasala! ¡Mano fuera de área, no! ¡Mano fuera de área, no! ¡Roja! ¡Mira el Ibai! ¡Pero Pochipom! ¡Es humano! Y ha chutao como un catalán Oye, ¿esto es humano, no? A ver No, le da aquí ¿Ves a pulsar el Ibai? Poblo, ve con todo, eh Poblo, ve con todo Porfa Metiendo chicha a Ibai aquí, eh No me jodas, tío Me va a ganas que lleve a jugar a fútbol Me va a tomar por culo En un minuto 11 ha chutao dos veces Ubón Y poco que hizo Ubón Por lo bueno que es, te lo digo Poco que hizo en el Ibai Nefico Porque metió solo uno, creo ¡Oh! ¡Ah! ¡Morre, le marca al lado! ¡Vamos, More! ¡Ujo! ¿Cómo se lo marca, eh? No ¡Aaah! ¡Lástima! Oye Realización Bueno Mira cómo juega, eh Qué bien, Oriol, qué gol Ah, ¿no estaba lesionado, Oriol? ¿Está jugando en la segunda parte? Bro, que es el puto CEO de la Kixly Dejad de jugar, tío Pensaba que lo habían sustituido por Papi Gaby Realización ¡Joder! ¡Vamos, Temo! ¡Vamos, Temo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! Y la de Fénix La Raskers Espera, que entró la rascadora número uno, tú ¿Qué está pasando? Cállate, Chine Cállate, Chine Cállate, Chine No, Chine, no te calles Te quedemos aquí, Chine ¿Te relajáis un poquito, Polo? ¿Te va a ser que no ibas a traer y te empezaste a poner a palo? ¡No! ¡Pregunta! ¡Pregúntate! ¡No, Chine! ¡No, Chine! ¡No, Chine! ¿Hasta aquí el mejor jugador de Porcino es quién ha sido? Temo Para mí, Polo Teli No sé ¡Allá va! ¡El disparo! ¡Gol, gol, gol! ¡Mete tú! ¡Mete tú! ¡Sigue, Polcho! ¡Sigue, dale! ¡Sigue, dale! ¡Métete! ¡Cuélate! ¡Ahí está, Polo! ¡No sé qué apoderando, Polo! Aquí empieza la secada Ahí empieza la secada ¡Bien comido! Primera cagada fuerte del Pocho No me lo esperaba Pensaba que no me lo iba a dar Mira, está volviendo ¿Estás solo? ¡Pocho! ¡Controlo mal! ¡Controlo mal! ¡Uf! Secado por gemita Acabo de entrar, creo Has jugado a la Kingsley Muy bien, Uriol Keroll, eh Ah, pero ¿no estaba lesionado a Uriol Keroll? Otra vez Ah, que sigue jugando en 24 Va a tirar Marina Venga, va Esto que tiene Marina me parece muy bien Todos contigo A mí también Es la velada esto, Marina ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué has dicho, Pablo? Que lo tirase Marina Rivers Para TikTok Para el show Están muy bien ¿Qué pasa? ¡Oh! Un galeluchos de luna Aquí Mira ahora cómo le va a decir algo Hostia Mira a Susi, eh Mira a Susi Aquí cómo va A ver de Subón Full Traichard Es un gol Pero igual El Val Traichard Pasamos de aquí toda la noche ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo normal? ¿Qué ha hecho, Beguer? ¿Carbo? ¿Qué ha hecho? ¿De momento? ¿Qué ha hecho? Dime, creo que me habláis vosotros ¿Qué ha hecho? De momento bien A ver, sé que sí que te ha metido Una buena secada en una Pero me ha robado un balón, bro Que venía de correr medio campo Sí, pero te la roban muy limpia Ojo la defensa de aniquiladores, chavales Lo estáis viendo No, flipas Papi Gabi, Oriol Kerole, Edgar Álvaro y Susi Y Vitu No está mal Y Vitu Están en el campo Oriol, Papi Gabi, Vitu, Espe, Susi y Edgar ¡Mira el Papi Gabi! 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 Bro, y esta te lo juro Yo vi al Papi Gabi corriendo Y tirara de pequeñita para atrás Y le queda el rebote ¡Qué asco! La hiciste muy floja esta Esta te la vi en directo ahora Pero, pero, bro Le tiro el pase y le queda perfecto ¡Oh! Ah, bueno, no está tan mal No, parece más grave de lo que es A ver, eso no está un trauma ¡Nunca! ¡Mole! ¡Dale! Lo normal es que acaba en gols ¿Cómo se tira con Sevilla, eh? No, no, que casi la para Que sí, que sí Polotelli defiende menos que yo Bueno, Paola Mira como me gusta a Ibai Mira como me gusta a Ibai Mira como me gusta a Ibai ¿A qué nivel ahora mismo, eh? Mira, mira, mira ¡Ahora mismo, Julio! De repente, Laura está mirando el móvil Pero sin querer Me da el rebote Da igual, bro Mira, mira, mira Uriol acaba de regatear a Cristian Hugo Y lo lesiona Y se hace daño Si baja y recupera, no cuenta Esto tampoco cuenta, ¿no? Le sale mal hasta sin querer A ver, que te la pasa, eh Ojo Polo ha sido un pase a ti ¿Este ha sido un pase a mí, no? Olo, 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 olo Paola, aquí ya estabais Con la stamina al cero, eh ¿Me he parado? Es que de repente te paras Podrías haber seguido ¿Qué es esto? —Dalante Polo ya no puede más Mira, mira cómo baja Polo Mira que no puede Va a cojo Pero sigue queriendo O sea, saca la mano a las niklas Con más ganas, minutos 30, chavales Se ha jugado todo ¿Qué queréis? Bien, bien Uy, uy, uy Joder, Papi y Gabi, tú Madre mía ¡Ay, esto que la para Coisevilla es verdad! A ver. No, no. ¡Dios! Ahora se la ha tirado el cuerpo. ¡Dios de Coisevilla! Es un paradón de Coisevilla. Dice, ¿y Polcho dónde está? Pues mira dónde estoy. ¡Oh, no! Ahí estoy. Pasa un poco más. Pasa un poco más. ¡Una! Muy bien por ahí. Pues ahí estoy. De hecho, creo que la toco yo y después la toco Coisevilla. Ahí estoy. En un 3 para 5. No, en un... Estamos en un... Yo y Coisevilla contra 4. Estamos. Ahí está el Polcho. Literal, sí, sí. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para 2. Mira, yo creo que aquí esta imagen define el partido. El cambio que tenemos en el banquillo. ¡Mira Marina! ¡Mira la Rivera! Y a Susi la trae harta aniquiladora reclamando el penalti. Cuando es un penalti clarísimo. Esto es... Aquí define el partido. ¿En qué momento va Hubón a tirar el penalti? Pues en el momento en el que perdemos 10 a 8 y es el minuto 34. En ese momento. Y ha chutado Marina Rivers el penalti. Ya la grafieta ya la hemos hecho. Joder. ¿Cristián? Lo falla, ¿no? Qué bien. No, sí. Lo va a fallar. Yo, mito, estoy roto aquí. No doy el mismo, pero se tenía que luchar hasta el final. Dos cambios en el banquillo. Uno es Skyn, el otro es… No, tres cambios. El otro es Coisevilla y después están Marina Rivers. Papi Gaby. Papi Gaby, vamos a la vida. Este es el golazo. ¡Tú, Beto, Beto! No, no, tírate, tírate, tírate. Mira el Pochipum, mira el Pochipum, mira el Pochipum. Es una barbaridad. Polcho, también te digo que en estos momentos sé que estabas cansado, pero a lo mejor iniciativa buena habría sido… Oye, me meto ya de portero y no nos vuelven a marcar, porque tú esa te la paras. Esta sí es verdad. Esa sí te la compro, que ahí yo, estando cansado, tendría que haberme puesto de portero y a lo mejor alguna más parada hubiera hecho. Tu, Pochipum, MVP del partido, ¿verdad? El puto damos. Qué buen balón. Qué buen pase. No, directo. Ojo, se cae de Seqiam. Se cae de Seqiam. Se cae de Seqiam, por favor. O sea… A ver, Pochipum. A ver, el pase tal… Me seca el Seqiam, es verdad, me impone el Seqiam, me mete miedo el Seqiam. No, pero a mí sí lo haces bien contra Seqiam, cabrón. Directo, directo. Aquí nada. Yo te digo que tienes que saber a quién se la pasas. Sí, eso es verdad. Pero que no la había visto. Yo vi Rosa y dije… Ya, ya, ya. ¿Este pase a quién iba? A ella. Pero, tío, el pase no es malo. O sea, si ya meter un poquito de ritmo… ¡Vamos! Mira, Temo. Guau, esta de Temo se lo dije al Temo, hermanito. O sea, no es Óscar Koi. Estos me lo dicen, que no es Óscar Koi, que no va a llegar a ese balón. ¡Vamos, Temo! ¡Temo! ¡Temo! Era de zurda clarísimo. Seqiam es mejor que Polotelli. Pues sí. ¡Dioooos! Aquí empezó el meme del polcho. ¡No! No, esta… Mira, la robo. Y me la robo a Pochi y pum. El marido de ese. Sí, sí, sí. Y aquí ya me desespero, porque yo me quedo así, en plan de… No me la creía. Claramente era pa' mí este balón. Me venía de caras, ¿no? A ver, a ver, a ver. Polo, Polo, Polo. ¡Pero normal! Que sé que aunque nunca toque balón, te haya secado el cine. Claro, es que eso es lo que sé. Por favor, quiero ver el gesto de Polo. Polo, Polo, Polo. ¡Pero normal! ¡Pero normal! Polo, lo falla. Polo. Polo, vaya manata. ¡No he visto la pulsión más clara! ¡No he visto la pulsión más clara! Fue sin querer, fue sin querer. Se iba a caer, se apoyaba el suelo y estaba ahí la bola. Para mí fue sin querer también. ¡Qué bueno, tío! Hostia, cómo se tira, eh, con todo. La imagen es brutal, eh. La imagen es brutal. La imagen es brutal. Y el Pochi Pum muriendo en la guerra, bro. Sí, pero un momento, un momento. Pero mira la diferencia, mira la diferencia. Que se mete… Pochi Pum y Polo la pierden entre los dos. Pochi Pum, mira cómo va a defender. Y mira Polo. Bro, Miguel, Miguel, escúchame. A mí en ese punto… Mi número 38, en ese punto, después de lo que había pasado, me la sudaba si me metía en cinco, bro. Me sudaba el rabo si esa jugada acababa en triple gol. Me sudaba la polla. Estaba hasta la polla. Pochi Pum, en el 38, defendiendo como un animal… Y tú, así, de espaldas, así. Esperando un milagro. Esperando un milagro. La imagen del partido… Mira, mira, Polo, mira, Polo. O sea, esta es la imagen del partido sin duda. Es la imagen del partido sin duda. Hoy me vais a ver. Llegas. 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 Aquí tenía que haber reventado. A ver, Pochi Pum. No, tenía que haber reventado y me lío y después la paso atrás. La tenía que haber reventado. Polo, va. La reviento aquí y me voy a decir… Tío, va a Stryker, si la revientes aquí… Y la paso. Es que aquí no es su hábitat, tío. No es su hábitat. Que ha metido goles y acaba el Ibai y dice… Ha metido solo un gol, el Polo Telly. Tienes un tío raro, porque vuelve del mareo y chuta dos veces desde veinte veces. Vaya paso, nene. Beger, tuvieras metido una chilena aquí, ¿no? Tengo hace algo raro, ¿no? Se caga, es lo que hace. Viste en sal. Aquí el chuta y me va a tomar por culo. ¿Polo? Ay, 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 no quiero leer el chat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que todos aquí tenemos tiros así, ¿eh? Sí, es… Es correcto. No dirás que hace mucho que no. No, 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 no. Espérate, Polo va. Ojo, se redime… ¡Uno! La secada de Sikiam se resume en esto. Un pedazo de patadón que me hace. Bueno, bro, contundente, contundente. A ver, es falta, ya está. Es falta, es falta. Mira, que hace muy bien… Se te ve bien, se te ve bien físicamente. Me encantaría que hubieses chutado esa falta. No, la chuto, pero la chuto mal. Por la escuadra. La chuto, pero chuto mal. Mordío, se me va a mordío. Por abajo. Le pego mordío al palo corto. A ver, está muy lejos, brother. Polo, Polo va a pegar, va a pegar. Ay, 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 ay… Qué lastimo. Sí, sí, va a mordiado. Va, Christian. ¡Ubón, treihardeando! No! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Venga, treihard! Hola, 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 hola. Polo, polo, ¿lo tienes? ¡Claro! ¡Pégale, pégale! ¡Georgia, contigo! ¡Hola! Ese pase no era malo, eh. Ahí está Polo. ¡Uf! Miau. Miau, Polo. Este juega muy bien. Asistencia. ¡Va! No se atreven, no se atreven. ¡No se atreven. Temo, 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 temo. ¡Gol! ¡Bien! Muy bien Seikiam, eh. ¿Cómo se tira, eh? Pero aquí… Esto sí que es trasgada del Temo que ni me la pasa, bro. Me iba a pasar. Mira, mira. Está Sky aquí solo y yo aquí. Último sprint que me hago. Ya, no tengo más energía. Pero mira, Seikiam, intenta robarla. Va con todo, tío. Que seikamela full fuerte. ¡Bru! Polo, era tu gol, tío. Era mi gol para coronar. Para callar bocas, tío. Era tocármela y chutar, bro. Olo, 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 que chupón. Voy a fumar. Que no era mala. Y fuera de juego encima se la da. Nada, ya. Para juego. Por cierto, la secada de Seikiam… A ver, para mí Seikiam, de los mejores de aniquiladores. No de gente de fuera de la Kings. Y te lo digo muy en serio, para mí Seikiam, de los mejores. Para mí estuvo bien, pero la secada de Seikiam al polcho… Bueno, pues la hemos visto antes. Yo he visto dos secadas. ¿Cuál? El balón punteado y la falta que te hace. Seikiam, ropa uno. Vamos, Temo. Vamos, arranca. Vamos, Temo. Para la izquierda. Venga, va. Hostia, va muy tarde, ¿no? No, va tarde porque el problema fue que tenías que mirar la pantalla. Esta excusa, a otro sí, pero a Temo no. Uy, yo. Te lo comes. Se acabó el tiempo. ¡Gol! ¡No! No paremos. Va mal, va antes. Va mal. ¡Ha salido antes! ¡Ha salido antes! Después de 4 horas y 16 minutos de directo, llegamos al shot-out de Polo Telly. No, pero es que se inventaría de que metes en Manclar. Escarcha. ¿Ha salido antes? Sí, Polo. Porque… Ah, vale. ¡Qué bien! ¡Ha hecho! ¡Hostia! ¡Hasta callar, Polcho! ¡Manda a callar, Polcho! ¡Manda a callar, ya! ¡Manda a callar, coño! ¡Ronce! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va, Cristian, tapa bien, tapa bien! ¡Joder, Cristian, que no tapa! Es que Polo, te lo juro que es malísimo, pero malísimo. Lo que está claro, Polo, es que no destacas ni entre streamers. Debería ser honesto contigo mismo. Pero deja de leer comentarios, tío. Sí, vamos, vamos, vamos. ¡Hombre, que se note ahí! Va, 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 va. Esa zurda, esa zurda. ¡Ay, Dios mío! ¡Gema, acuérdate! ¡Gema, balón largo! ¡Hostias! Espera, espera. Habrá prendido solo pa' hoy. Yo le dije ¿por qué no sales? ¡Uy! Por un movimiento, por un movimiento. Ten cara. Le pega muy lejos, Ibai, pero no iba más. Estábamos en la banda diciéndoselo. Acércate, acércate. Está bien tirado, pero está muy lejos. Lo va a tirar Susi el último. El robo es este, Laura. El robo es este. Aquí viene el robo. Tira Papi Gabil Shootout y tira Susi. ¿Quién lo tenía que tirar? Pues o Sekiam, el secador, o B2, o Destry. Para mí no tendría que haber tirado Sekiam. Sí. ¡No creo! ¡Noooo! Lo hace bien, ¿eh? Hay que reconocer que lo hace bien. No, claro, porque ha chutado, ha practicado poco los shootouts. Polcho desaparecido. ¿Qué es esto? Oye, oye, oye. ¡Ay, no, no, no! Con lo enchaqué, con lo enchaqué, ¿eh? ¿Algo que decir, Laura? Eh, ¿de qué? Polcho desaparecido. Polcho desaparecido, dice Bermu. ¿Qué es esto? Pero es comentarista y está opinando sobre tu partido. Pero es real. Llámalo. Es real. La desaparición es real. Pregunto, Laura, tú que has visto el partido durante cuatro horas, ha analizado. Yo te pondría un seis. Y un seis es desaparecido. ¿Para Bermu, sí? Gaby. Bueno, chavales, yo me piro. Yo me he subido. Vamos a hacer un aplauso al partido más largo de la historia. Va, Polo, aplaude un poco, va, Polo, va, tío. Aplaude un poco, va, Polo. Ya deportaron la mejor tarde de la historia, tío. Claro, en pieza el choc. Diuen que yo soy dolente. No facis caso del que te diga la gente. El sol es fred y el inferno está lent. No haré res que estigui malamente.